24 minutos, pasaron de la 1 a 21, aquí estamos, seguimos en este debate, Monte Debate 2019, tercera edición. Seguimos a través de las redes sociales, bueno, mucha gente que está interactuando a través del Facebook también con sus preguntas, con sus inquietudes y recuerden que pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al 2271-493049, Monte Debate 2019. Vamos a continuar y el orden del sorteo dijo que en segundo lugar va a exponer su plataforma política el candidato José Castro con, bueno, 5 minutos para contarnos cuál es su proyecto para gobernarnos durante los próximos 4 años en caso de que la mayoría de los montenses lo elijan. Por lo tanto, José, el tiempo es tuyo, 5 minutos, vamos a poner el reloj en el aire para que podamos seguir este tiempo con José Castro, reloj en el aire que empieza a rodar. Bueno, buenas noches, gracias por el espacio de este debate. Bueno, nuestra forma de trabajar empezó hace más de 2 años y logramos convocar a principios de este año a 40 personas, 45 personas, de las cuales pudimos obtener varias ideas y en función de esas ideas convocamos en diferentes áreas de trabajo y más allá de todas las ideas que íbamos recolectando en las visitas a los vecinos también y decidimos preparar nuestra plataforma de gobierno en 7 ejes temáticos que son infraestructura urbana y rural, modernización del municipio, desarrollo económico y social, comunicación más turismo, cultura y deporte, seguridad y convivencia ciudadana, educación y salud. Voy a exponer lo que pueda de todos estos puntos, obviamente que el tiempo no ayuda, pero cualquier vecino se puede acercar a cualquiera de nosotros o a nuestros locales donde estamos habitualmente y poder hacer las consultas que requiera necesaria sobre cada uno de los ítems. Infraestructura urbana y rural, trabajar en políticas habitacionales, en el mejoramiento de los espacios públicos y de equipamiento de esos espacios públicos, en más y mejores servicios. Nosotros en la parte de servicios lo que queremos es que en la tasa urbana o en la tasa rural el vecino vea reflejada su inversión a través del pago de su tasa en la prestación de los servicios. El vecino que tiene calle de tierra, que tenga sus zanjas limpias y que se recolecten los residuos, los que tienen pavimentos que no tengan baches y los que tienen cordón cuneta, que el cordón cuneta esté limpio. Y tanto a nivel rural, que el que paga por la tasa del servicio rural, que tenga el camino en condiciones del productor para que pueda sembrar, que pueda cosechar y que pueda transportar su producción agropecuaria. En el caso del mantenimiento de la red vial también, queremos hacer una prueba piloto en función del parque automotor y el parque vial que nos encontremos, si nos toca gobernar el destino de Monte. Y queremos hacer una prueba piloto con un consorcio vecinal. Por lo menos prometemos que en alguno de los cuatro años vamos a tener una prueba piloto de la administración por un consorcio vecinal de algún cuartel de nuestro distrito. El segundo tema que es modernización del municipio, nosotros acá lo que aspiramos es que esta herramienta, que para nosotros hoy maneja una gran parte de nuestras vidas, sea una herramienta que le permita al vecino poder acceder a las famosas aplicaciones telefónicas y a partir de eso poder tener prestaciones de servicios, poder hacer reclamos, poder hacer el seguimiento de esos reclamos. Y también los vecinos que nos vienen a visitar, porque nuestro espacio de laguna es algo muy importante para eso, que pueda tener acceso a todas las diferentes abanicos de posibilidades que tiene nuestro distrito. Y obviamente la modernización del municipio también pasa por los recursos humanos, el recurso humano municipal, que es una herramienta importante porque son los empleados municipales los que prestan el servicio, pero tenemos que tratarlos solamente, no que sea en función de su trabajo, sino en función de la calidad de persona que representa cada empleado municipal. El tercer ítem, desarrollo económico y social. Queremos trabajar en incentivos fiscales para los inversionistas y para los grandes contribuyentes, en la transformación de la matriz productiva, en la creación de circuitos integradores que potencien la oferta existente y en políticas que sean accesibles a las personas que venían a invertir, que por suerte son muchas y hay gente que se ha venido a instalar a Monte y que desea invertir en eso. El área de comunicación, más turismo, más cultura y deporte, creemos que tenemos que trabajar de manera mancomunada y para que Monte sea prioridad en los medios de comunicación para que las personas que nos vengan a visitar, cada vez que vengan, tengan la necesidad de quedarse y si tienen la necesidad de quedarse, quiere decir que quieren volver y eso va a generar también la fuente de empleo que todos estamos pregonando. En seguridad y convivencia ciudadana, trabajar en el control de las fuerzas policiales, dando cumplimiento al convenio que tenemos como policía comunal, la lucha contra el narcotráfico, la prevención, la prevención de los jóvenes, del abuso excesivo de alcohol y también el embarazo adolescente y en todas las problemáticas que padecen los jóvenes día a día y que los padres, los que somos padres, podamos sentirnos seguros que el joven puede acceder a todas esas actividades nocturnas y de esparcimiento y de recreación, pero sentirnos seguros que vuelven a su casa. En educación hay que crear el centro de formación profesional que otros distritos tienen en cantidad bastante y en Montes no tenemos ninguno. En educación hay que trabajar mancomunadamente con el consejo escolar y que el fondo educativo sea a través del consejo escolar y de los directores de escuelas, hacerlos participar a cada uno de ellos. Y obviamente en salud hay que potenciar las actividades y los servicios que se prestan en las salitas para descomprimir el hospital, que es el único centro efector de salud que tenemos. Muy bien, los 5 minutos de José Castro también y la luz que se enciende nuevamente para darle paso a la mesa de periodistas sobre la exposición de José Castro en estos 5 minutos de su plataforma política y la mesa de periodistas que está analizando cada cosa que se dice. Están ustedes al aire, muchachos. Bueno, buenas noches a los 3 candidatos y preguntarle a Joss, bueno, hizo una exposición interesante, pero quizás el punto más desconocido, quizás por los vecinos de Montes que le puede interesar, valga la redundancia, es cuando se refirió a lo de convivencia urbana, preguntarle al candidato a qué se refiere y cómo funcionaría. Bueno, lo que les decía, convivencia ciudadana apunta a, por un lado, tener un control más exhaustivo de las fuerzas policiales, pero también recuperar el foro de seguridad, donde el foro de seguridad esté compuesto por actores protagonistas de nuestro distrito, tal es el caso que haya participación de gente de la sociedad rural, de la Cámara de Comercio, de las instituciones deportivas, de las cooperadoras de escuelas, bueno, todos organismos públicos o entidades públicas que necesitamos que den una mano en la participación del foro de seguridad. Por otro lado, trabajar mancomunadamente con los consejos escolares y en campañas de prevención, lo que explicaba, la convivencia ciudadana pasa por el tema de cómo queremos vivir con el otro y que cada persona, a través de campañas de concientización vial, de concientización de las prevenciones del embarazo adolescente, de la llegada a la droga en los jóvenes y demás, creo que entre todos los organismos y entidades que participan habitualmente en la sociedad montense, que se vean involucrados en este proyecto de convivencia ciudadana. Bueno, ahí estaba la pregunta de la mesa de periodistas que están escuchando cada cosa que se dice en las exposiciones de los precandidatos a intendentes y también ampliando un poquito más uno de los temas que le surge la duda a los periodistas de nuestra mesa de Monte Debate 2019. Vamos a repetir el sistema, obviamente, vamos a ir a una pequeña tanda y viene la tercera exposición, en este caso, de Sandra Ferrandi con sus cinco minutos para contarnos cuál va a ser su plataforma política si los montenses eligen que ella sea la gobernante durante los próximos cuatro años. Pausa y volvemos.